La colonia El Bosque del municipio de Sentla ha perdido casas y calles. Sus pobladores buscan un lugar para vivir. El motivo, el mar, está avanzando lentamente en esta comunidad. La erosión de las costas en Tabasco continúa y un ejemplo puntual es el que se aprecia en la comunidad de El Bosque en Sentla, Tabasco. En este lugar hace dos meses se podía caminar, atrás de la escuela primaria. Hoy esta escuela ya fue afectada. Hoy el mar está destruyendo la escuela, así como otras casas e incluso un centro de abastos. Un montón, un montón, casi toda la mayoría. Porque para aquella, de esa orilla para allá, había gente, había casa. Ya no hay nada. Y ahorita ya no hay nada. Ya nada más quedamos estas hilitas de aquí. Y eso que la señora que estaba ahí se tuvo que ir. Sí, porque se le metió el agua hasta adentro. A aquel lado de gente no hay ninguno. Pues ya aquí han de quedar aproximadamente, que estamos luchando, ya han de quedar cuando menos, cuando menos unas 25 o 30 casas y eran 69 casas. Todo se llevó a escuelas, clínicas, este, este de, ¿cómo se llama? El kinder, las escuelas, la primaria, la otra escuela. Todo eso ya se llevó a la Diconsa. Hace dos meses se apreciaba en imágenes la tienda Diconsa operando. En la escuela se pudo platicar con una maestra. Hoy esos lugares ya fueron destruidos por el embate del mar. Una vez que ya esto se me acabe, la resistencia de mi hogar, pienso ver a dónde me acomodo. Doña Elisa asegura que tiene temor por lo que está sucediendo y dice que está preparada para evacuar si las condiciones climatológicas así lo requieren. Yo la veo bien fea, aterrorizada por el tiempo, la mar que ya se viene acercando, los derrumbes de las casas. Yo aquí vivo sola. Con temor. Con temor a ver a qué hora de la noche nos agarra. De hecho, yo mi maleta la mantengo con ropa por cualquier cosa y mis papeles nada más déjala y húyale. Estas personas aseguran que no tienen ningún apoyo de parte de las autoridades gubernamentales. El gobierno hasta ahorita, según que anda un presupuesto, que nos van a hacer unas viviendas, pero no sabemos cuándo. Ahora de lo demás no hay. No hay nada, no hay un puñito de arena, no hay un puñito de cal, no hay un puñito de grava, no hay un puñito de sal, no hay un puñito de arroz, no hay un puñito de frijol, no hay un puñito de azúcar, no hay un puñito de maseca. No, pues no, no hay nada. ¿Para qué le comento más? El gobernador del estado al respecto manifestó. Si hay un impacto en esa zona, recordemos que este es un asentamiento irregular que se construyó muy cerca de la costa, de la orilla del mar y pues está sufriendo los embates de la misma. Y no por esto se van a abandonar, ya se están en estudio, hay dos terrenos, incluso hay un posible tercero que se tiene que certificar. Agregó que el tema de la erosión en las costas de Tabasco está preocupando y hay incluso gente de otros países interesados en el tema. Mira, la verdad es que estamos sujetos al cambio climático y los lugares que son muy bajos, recordemos que Tabasco está a nivel del mar y en algunas zonas por debajo del nivel del mar. Y yo soy testigo del pueblo, cómo se está acabando. Está tronando, poco a poco nos está consumiendo. La carretera que conduce a la comunidad y que serviría como ruta de evacuación en una eventualidad ahora solo cuenta con un solo carril. Para de pisa y corre con información de Cristo Ramírez.